¡Vamos! 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 Se ha medido en sangre un sabor De atención y de velocidad La gavetea me dirá que el sol es con mayor precisión que mi motor Acelero, estoy a punto de volar Acelero, estoy a punto de volar El cañón comenzó a abrir Y descubro esa caña más ¡Oh no! Yo vivo a los dos de la soledad de la ruta Y no quiero parar, ¿eh? ¡Nunca más! La gavetea me dirá que el sol es con mayor precisión que mi motor ¡Ajé! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!